Hola, hoy os traigo para hacer el detergente para el lavavajillas, detergente ecológico. Tengo 4 limones, que ya estaban con la piel bastante seca, los he cortado a trozos, tengo 200 gramos de sal, 180 gramos de vinagre, bicarbonato y líquido abrillantador para lavavajillas. Lo primero que vamos a hacer es echar los limones y les vamos a dar unos golpes de tubo. Vamos a ver el vasito. Ya los tenemos y ahora le tenemos la sal. Y tiraremos progresivos, de 5, 7, 9, hasta hacer una pasta. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora bajamos todo. Echaremos el vinagre, el líquido, abrillantador y le daremos ahora otra vez porque así triturará mejor. Bueno, le hemos dado 100 minutos a 5. Y ahora lo que vamos a hacer es ponernos en temperatura varoma, vamos a programar 20 minutos al 2. Bueno, han pasado 10 minutos y como veo que esto ha llevado a una marcha muy fuerte, la voy a parar. Ya he expresado bastante, pero la voy a parar y voy a dejar la peana aquí fuera, que se enfríe un poco para triturarlo más, porque veo que le hace falta triturarlo más. Y entonces lo pondremos un ratito más, porque 20 minutos seguidos sería muy fuerte, ¿eh? Vamos a dejar así y luego seguiremos. Dejaremos enfriar unos 5 minutos. Bueno, ya han pasado 5 minutos y vamos a ponerlo otra vez y vamos a triturar. ¿Por qué dejar enfriar? Bueno, es que ella misma, si hay aquí mucha temperatura, no te deja triturar. Es una medida de seguridad. Aparte que, claro, nos puede salir para quemarnos, ¿eh? Ya que está más frío, vamos a triturar. Vamos a poner, por ejemplo, 2 minutos al 5. Sin temperatura. Sin temperatura. Sin temperatura. Bueno, ya ha terminado de triturar, ya está bien trituradito. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle en varoma otra vez. 3 minutos. ¿Eh? Y al 2. Bueno, ya ha terminado el tiempo que bebimos. Y ya tenemos listo. Sobre todo, cuidado, que huele mucho. Ya tenemos listo. Y ahora lo pasaremos aquí en el cristal. Y ahora lo pasaremos aquí en el cristal. Se ha enganchado un poquito, normal. Ahora le ponemos el vaso en remojo. ¿Vale? Dejado cuidado porque es muy fuerte el olor así al principio. Bueno, pues ahora lo que yo voy a hacer es que le pongo bicarbonato. 3 cucharadas grandes. Se lo pongo así aparte porque la reacción del bicarbonato con el vinagre hace espuma. Entonces me da miedo de que me lo haga aquí. Entonces, lo vemos bien. ¿Veis? Y la reacción. Pues en la de Moments me hubiera dado miedo que me hubiera rebufado todo. Porque aquí ya está en frío, pero ahí va con el calor. ¿Veis? Iremos removiendo hasta que pierda el efecto. Pues aquí, si lo dejo ahora, se va a salir todo. Sobre todo, ¿eh? Cuando lo hacéis fuera. Si lo hacéis dentro de Moments, os va a rebosar y vais a quemar. ¿Veis? ¿Veis el efecto? Tenéis que irlo moviendo hasta que pierda ese efecto. Será muy sencillo. Estos son experimentos que yo hago cuando me aburro, ¿sabes? De hecho, para... Tengo un vídeo para lavar el a las vajillas. Para dejarlo brillante. Que es la base de vinagre y bicarbonato. Que la reacción... Es sorprendente. Bueno, ya veis que... Tiene que seguir saliendo. Bueno, ya está. Se calmó. Y aún así... Tiende a escaparse. Lo que tenéis que hacer es... Lo que tenéis que hacer es, pues nada, cada vez que queráis hacer las vajillas, cogeis una cucharadita de esta, que estará más espesito, lo ponéis en el cajetín. ¿Eh? Lo voy a dejar los platos... Súper bien. ¿Eh? Pues venga. Espero que os haya gustado. Sobre todo, muchísimo cuidado. No lo vayáis a echar en la termomix, porque ya habéis visto que sin calor, el efecto que hace, si lo hacéis en la termomix, os vais a quemar, ¿eh? Lo voy a hacer purgar y os vais a quemar. Bueno, pues aquí os dejo con el jabón ecológico para lavavajillas. Espero que os haya gustado y, como siempre, pues hasta la próxima. Bueno, amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadle al dedito para arriba y compartir. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad, sobre todo comentad. Venga, hasta otra.